El que habita al abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal En sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita al abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Su nombre alabar Mi delicia es con él comunión disfrutar Mi delicia es con él Mi delicia es con él